La venganza será terrible desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires y cuando han pasado cuatro minutos de la una de la mañana en casi todo el país este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Hay que desgraciadas hoy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina en general Tenemos muchas monografías, algunas de orden doméstico, otras de orden amoroso y otras de orden filosófico Por ejemplo, Consejos para acampar es la de orden filosófico Cómo detener la caída del pelo es absolutamente impertinente ya que las mujeres suelen no caérseles el pelo Pero está bien Pero aquí, esta me gusta a mí Me levanté un tipo y no sé si me conviene Ah, mire, está bien Así es el título de la ponencia Usted, por ejemplo, amiga, va a un bailongo y se levanta un chabón Sí Uno cualquiera, después de todo Y, claro, enseguida se pregunta si le conviene No, no, no en un sentido de proyecto de vida Sino también en un sentido inmediato Porque a veces los bailongos suelen tener dificultades que impiden la percepción adecuada Está tan oscuro que no sabés ni siquiera cómo es el tipo Pero aquí hay algunos detalles para saberlo A ver Y dice, mira, recién lo conoces y te gusta Bueno Parece una adivinanza Creo que adiviné Pero todas las adivinanzas son lo mismo Dice, pero hay algo que no te cierra Mmm, la blusa Mejor descubrí si él tiene demasiados rollos emocionales antes de que sea tarde Sí, a mí me pasa eso Claro Una serie de cosas que uno debe preguntarse En el mismo momento en que conoce un tipo Está en un boliche ahí Sí A medio desmayar Y un tipo la agarra de la mano y la arrastra para la pista Y ahí es donde se tiene que empezar a hacer estas preguntas Que son las siguientes Por ejemplo Este tipo detesta a su familia ¿Cuál es la pregunta? Estás saliendo a bailar, tampoco Por ejemplo Si detesta a su familia Lo primero que le preguntaría a un tipo si fuera una chica Sí Es, ¿detestás a tu familia? Sí Y la arregló, la arregló Ahí yo agarro otro No, pero ¿por qué? Si usted necesita Porque acá dice Si el chabón que te levantó Detesta a su familia Habla peste de sus padres o hermanos Ah, no Padres o hermanos Sí Perdón Desconfía Desconfio, decirle Cuando el tipo dice Ah, mi hermano, qué sé yo Desconfio Pero si usted lo quiere Necesita que se desprendan Exacto La mujer quiere Que usted quiera a su familia Para que la deteste después de estar con ella No Ah, eso puede ser Las relaciones familiares son difíciles Pero fundamentales Porque duran O deberían durar Toda la vida No está sacando Estoy a punto de desmayarme Y si bien en cada familia hay problemas Etcétera O sea que Mire, yo soy así Yo cuando salgo con un tipo Trato de que no hable mal de su familia Y cuando empieza a hablar mal ¿Qué hace? ¿Lo frena? Si bien lo dejo Ah Lo dejo y digo Oh, joven Vístase Porque Al hablar mal de su familia Me he puesto a pensar ¿Qué clase de proyecto de vida Podré tener con alguien que... etcétera? Claro Es que claro En ese momento cuando Si el tipo le dice No sabe No me banco más a mi mujer Lo más probable es que... Claro Especialmente si la parte de la familia Que menos le gusta Es la mujer del tipo Claro Ya usted debe empezar a dudar Pero A mí me gusta Sin embargo Discúlpeme, ¿no? A ver Para un bailongo No saber Ni siquiera quién es el tipo O la mina Sí No, el tipo Pócale El tipo No sé No sabe nada de él Ni el nombre Ni lo que hace Yo iba a un bailongo Que era el mejor del mundo, loco Que era absolutamente oscuro Y todo daba lo mismo Anónimo Anónimo se llamaba El lugar Sí, fui 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 Ni siquiera nos dimos cuenta Claro Entonces vos No sabías No sabías Quién te tomaba de la mano Quién te susurraba palabras de amor Al oído Quién bailaba contigo Quién te acompañaba Por los pasillos Quién te introducía en un reservado Y quién te soplaba la nuca Y no había posibilidad de formar pareja en ese lugar No Inmediatamente olvidaba No, no, no Inmediatamente eso es lo que El secreto del éxito de aquel lugar Era que no había ninguna posibilidad de formar pareja Sí, abrieron la sucursal y después se llamaba efímero ¿Se acuerda? Sí También duraba nada Bueno, eso me parece extraordinario Y cuando ha de bien Ya sea llevando una linterna Haciendo preguntas O intercambiando papelitos y direcciones Quería romper los códigos Ahí venía un pato Vica Que inmediatamente Ponía orden ahí Ponía orden y te echaba Te echaba a la calle Y decía Señores Esto no es un Este Qué sé yo El registro civil Ya que se viene a bailar A disfrutar en forma anónima ¿A qué viene usted con un papelito? ¿O qué viene usted a chamullar? Si me llamo fulano ¿A qué le importa cómo se llama usted? No Y te echaban Te echaban mal Los patos Vica A quienes tampoco veías Los patos Vica parecían Más que patos Vica Encarnaciones del destino Ese destino que es como un camello ciego Que atropella E incluso Mejor dicho E incluso Para favorecer Esta idea Del pato Vica Que no era perceptible Ni siquiera en sus conductas Echaban a cualquiera también No echaban a que había vulnerado el código Echaban a cualquier otro Sí Ah Vos te vas ¿Por qué de puro Para mantener la institución del pato Vica? El señor deberá retirarse Pero no Si yo no fui No importa Incluso A veces cuando no pasaba nada acá Tanto Cada media hora Venía que echaban a uno Sí E incluso ya después Cuando empezó Con ese más pesutti Cada media hora Lo fajaban a uno ¡Eh! Vos estabas ahí Y dije No, no Tomando algo Que no sabías que era No Y vas al bar Y te dice Deme algo Si vos ibas Decideme un Sin sano con ingredientes Pero ¿Qué te crees que sea esto? Eligiendo es otro precio Tome lo que le dan Sí Y si al del bar Te daban cualquier cosa Estabas ahí Y por ahí ¡Pah! Una piña en la pera ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¡Pah! 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 Te fajaban Además si no se veía nada Por ahí le fajaban Parte a uno Y parte a otro Seguro Seguro Claro Cobraba cualquiera También podías tener Una media hora De cierto inmerecido trámite erótico Por ahí estaba por ahí Alguien te agerraba Y te besaba Y te recontravesaba Sí Se empezó a pudrir ese lugar Cuando ya no se distinguían los sexos ¿No? ¿Me acordás? Claro Pues ya ¿Cómo te acordás? Y claro De repente lo besaba apasionadamente un tipo Y usted no tenía que lo besar un tipo Pero estaba en la regla Y entonces ¿Sos un tipo? Sí A los 10 minutos ¿No? Ah Ah Me parece que sí Claro Por eso sí se podía Quiero que le cuente una Disculpeme Total estamos solos Un día en un lugar Que después se lo voy a nombrar Pero no No lo debería nombrar Era tal Justamente esa clase de confusión El despiole Que se me acercó una mina Y me preguntó Perdón Dice ¿A vos te gustan las mujeres? Porque era evidente Que resultaba necesaria Una aclaración Una aclaración previa Para seguir adelante Así que está bien Yo al contrario Agradecí esa pregunta Contesté sin embargo Que algunas Y sí Qué feo Te hubiera respondido No está bien Pero era que es una mera pregunta Le gustan las mujeres Como si uno saliera Y ante la mera declaración De un género Ya estuviera enamorado Pero le estaba preguntando No es así Loco No, no es así Le estaba preguntando Yo soy feo pero exigente Pero le estaba preguntando Si no quería irse con ella Y algo Y no le estaba contestando Que no Sí, claro Sí, sí Ya entendí Bueno, pero discúlpeme En ese lugar No puede haber por lo menos Buenas tardes Sí, buenas tardes Hasta todo buenas tardes ¿No? Sí, acá tiene el libro de quejas No ¿Para qué es ese anónimo? Puede ser A ver, Tante Ah, este es No No, ese es el abilógrafo No, justamente ese no Ese es el bolígrafo Podría decirse que sí Pero no Otro le diría que sí Porque, mire Esto ya no da para más No da para más ¿Qué cosa? No da para más Yo vengo todos los fines de semana Y por encima me da para más Para que se viene Eso nos costa, eh Que usted viene todos los fines de semana Para mí es que viene A nosotros Sí Y que viene todos los fines de semana Y el que viene la primera vez Es lo mismo Nosotros somos los dueños Yo soy Nimo Claro ¿Usted es, perdón, qué es? Nimo Ah, ¿usted es Nimo? Sí Ah, no Nimo Se llama el lugar Él es mi socio Bien Escúcheme, Nimo Sí ¿Y su socio? Ortegoza Resulta que yo en este lugar Sí Me encuentro con una dama Sí Bueno, para eso se viene, ¿no? Pero que es siempre la misma Yo estoy seguro que es la misma Bueno, ¿y qué problema tiene? Nos decimos las mismas palabras Continuamos un discurso que hemos comenzado Hace cinco años Cada sábado Completamos una frase distinta De nuestra historia de amor Pero quiero verla Quiero ver su rostro Tengo Malas noticias para usted Amigo, el enamorado ¿Usted está seguro De que es la misma? Amigo, las palabras de amor Que se dicen los enamorados Son siempre las mismas Pero ella me dice ¿Quién ha oído una palabra de amor? Las ha oído todas Sin embargo, ella me pregunta Como una única mujer ¿A vos te gustan las mujeres? En el idioma De este establecimiento A vos te gustan las mujeres Significa también Buenas tardes Buenas noches Adiós Todas les dirán lo mismo Amigo Y usted creerá reencontrarse Y no se ha reencontrado Ni siquiera yo Soy siempre el dueño La semana pasada era Patobica Hoy soy el dueño La semana que viene quizá Un borracho El barman Un parroquiano O quizá La enamorada que usted busca ¿Le gustan las mujeres? Ahora que lo pienso La semana pasada Yo vine con este mismo planteo Y usted O usted Yo Me dijo lo mismo Con las mismas palabras Y la semana pasada Usted era mi socio Sí Y la semana pasada Este Era el libro de quejas Bueno Otra cosa Que hay que Vigilar Cuando uno se acaba De poner de novio O conoce un tipo ¿No? Sí Fíjese si el tipo Se excede en todo Pero en todo En todo Si notas que fuma Como un condenado Que se come las uñas O bebe Ah no Que se come las uñas O bebe demasiado Es probable Que tenga más obsesiones Compulsivas En relación con otros Aspectos de su vida ¿Estás dispuesta A tener Que tener A tu lado Un Etcétera Un excesivo Un excesivo Yo la verdad Como mujer argentina Si tuviera que ponerme De novio Con un señor Que se come las uñas Lo pensaría ¿Qué pensaría? No Lo pensaría Lo pensaría Yo le digo Yo me he comido las uñas Como hombre argentino Se lo digo esta vez Durante mucho tiempo Sí Es muy natural Nimo Sí Primero empezó Como un chiste ¿Cierto? ¿Para qué? Y para ser más seductor ¿Más seductor? Claro Porque es un gesto mundano La persona que se come las uñas Parece que estuviera acostumbrada O no No, no es A mí me parecía Que comerse las uñas Era una cosa como fumar Como fumar con pipa Como fumar con pipa Una cosa prestigiosa Entonces Me invitaban al programa De Mirta Legrán Y se comía las uñas Y me comía las uñas Sí Incluso de otros Invitados En vez de comer la comida Me comía las uñas Especialmente al oír las preguntas Que me hacían Y después ya Se convirtió en una obsesión La no pude dejar Cuando dije Bueno Dejo Dejo Porque ya incluso tenía problemas ¿No? Con las uñas Sí Porque ya se come todas las uñas Y después se arranca la Cutícula Discúlpeme la expresión Claro Y se tiene que poner la caroína O algo muy feo Eso es lo que hice Ah, mire Me puse algo muy feo ¿No? Fui a la farmacia Le dice Le digo al tipo ¿Tiene algo muy feo? Le dice Sí, el libro de quejas Este Me puse a Sibar Jean Cajor Después se le escapan todo Por el olor que tiene Claro Ahí está Usted va por la calle Y dice Mira el olor que tiene Bueno Lo que hice Al final llegué al colmo ¿No? Voy a abreviar No me crecían las uñas Tan rápidamente Como mi voracidad Comer, comer Uñas, uñas Y más uñas Empecé a comprar Uñas ajenas ¿Uñas postizas? No, uñas En la Bonafide En mi barrio Vendían uñas Estaba el café Franja Blanca El Fluminense Y al lado Uñas Te las molían Medio kilo de uñas Moría fino Y murió grueso Y te la Pero después me di cuenta Que no eran uñas Y me ponía de novio Con mujeres Para comerle las uñas Mujeres de esas Que tienen las uñas Largas Las uñas largas Como Concesión ¿Cómo se llama La actriz Gloria Graham? Ahí está En el ocaso De una vida O Gloria Swanson Gloria Swanson Gloria Gerham Una más gordita Y pequeña Bien ¿Y le comía las uñas A todas sus novias? Le comía las uñas Y cuando Fíjese que detalle Tremendo Y dramático Cuando Terminaba de comerle Las uñas Las dejaba Una especie De Drácula Sí Dígalo De la uña De todas las letras Caníbal Rácula Un caníbal de uñas Es una cosa Muy rara ¿No? Porque Ahora ¿Y en qué situación Le comía? Disculpenme No me quiero meter Demasiado en su intimidad Tengan cuidado Tengan cuidado Está caminando Por la cuerda floja ¿Qué? ¿Cómo hacía Para acceder A comerle las uñas? ¿Cómo hacía? Es una pregunta No tiene ninguna La metumada No empieza románticamente ¿Cómo se come usted Una uña? ¿Qué hace? Se la corta con un alicate Y después Hace un sándwich No No señor Muere el dedo Y se la va comiendo Pero simulaba Una escena de amor Por lo menos Ah no 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 Ya no tenía Ni esa delicadeza No Hacía dos o tres Te amo Le decía Ahí me la lastraba ¿Sabes que puede reemplazar Ante la falta de uñas Que se puede comer? Sí La piel de los labios Pero se lastima mucho Se queda todo No va a comparar Una cosa con la otra No No ¿Cómo se ve que usted No sabe nada? La uña tiene un espesor Lo que sí he comido Reconozco son uñas de pie Son maduras Eh Duran más Epa Momento Es áspero eso Es un chupetín Sí No Qué chupetín Eso es Bueno Y finalmente Tiene más sabor No me podía rascar Y sí Si no tenía uñas Sí Si la uña Mi dedo ya Miren No tiene Nada No tiene que Nada Son como Salchichas de Viena Light A usted le pica algo Y se acaricia Claro No me puedo rascar Me rasco naturalmente Como cualquiera Contra las puertas Contra Pero bueno Veo que Sin uñas Usted no va a poder Sobrevivir mucho tiempo ¿Por qué no? ¿Por qué doctor? Y porque También te vine a por eso ¿No? Porque me dijeron En el barrio Ay Usted desarrolló Un TOC No Un trastorno Obsesivo compulsivo Ajá Y Si usted no tiene uñas Va a querer suplir Las uñas con algo Quizás con un arma de fuego Usted dice Para comer Para comerla o para rascarme En cualquier caso Está mal ¿Cómo se va a comer Un arma de fuego señor? Yo no hablé de comer Pero si va a suplir Las uñas con un arma de fuego Yo no hablé de comer Pero usted quién es La esposa Sí Ah Mi esposa Vengo por el Tampoco tiene más uñas Se las comí todas Claro Es una santa mujer Sí Y la besé Antes de hablar de ella ¿Sabe lo que Lo que puede hacer Si usted Si usted Porque no veo Una voluntad De curarse Usted no tiene Una voluntad De superar Este problema No La verdad no La voluntad Que tengo De comer uñas Claro Queremos más uñas No sabemos dónde Tiene unos pacientes Qué lindas manos Que tiene usted Claro No, no, no A mí déjeme tranquilo Aunque sea el dedo del medio No, no, no Suélteme No, no sea arisco Suélteme por favor No sea arisco doctor Ya, eh Andá Andá Basta, basta che El juramento de hipócrita Que ahora te haces el Dale che Basta No seas así Bueno 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 Esta sola te dejo Bueno No, el menique no No seas Amarrete Bueno Listo Ya, 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 ya Lo voy a bajar Con un poco de De granadina cuñera ¿Qué hacemos doctor Con este muchacho? No, yo creo que Podemos Ponerle Unas postillas Entonces usted Se lo va cambiando No, no, no No me entiende Sí, una postilla Para arrancarme Pero es como darle Una mirada A su lado Un muchacho amigo Acordate Acordate Viviana Sí Eh Aquel muchacho amigo nuestro Que se puso uña de fierro Oh No, pobre Freddy Krueger Le decían en el barrio Sí Y se lastimó No, lastimó a la novia A la novia le gustaba Hacerse rascar la espalda ¿Veó esa gente Que se hace rascar la espalda De vicio? Sí Ya, son Son momentos De matrimonio Absolutamente decadentes Ya Sí Usted está en todo Se aburría aburrido De la vida Y todo dice Ay, rascame Se rascame No, más abajo No, más a la derecha A la izquierda El punto del picor Es siempre Absolutamente inaccesible Los médicos dicen Doctor, usted lo sabrá Que a uno no le pica En ningún lado No, no Es psicológico Es como una idea Sí Psicológica Que uno tiene Y justamente Cuando uno se rasca La picación Como una sombra fugitiva Se escapa Te rascas en A Te pica B Te rascas B Y así Te pica Y Y Y Sí Si usted piensa En que le pica Le pica El que sueña Que le pica Le pica No Ese muchacho Con la soña Guerrero Asesinó a su mujer Ah, la asesinó Sí, rascándola ¿Cómo? Si su mujer Era No, la mía No La de suami Ah, sí Mi amigo No cree que Porque me distraje Me estaba rascando No, no, no Por eso Bueno La despellejó La despellejó Rascarla Tanto rascarla Sí Él atravesó Con las uñas Se le quedó Incluso Ella pegada En las uñas Hizo una rascada Levantó la mano Y la levantó a ella Ah, la lanzató La atascada La mujer Entre las uñas Quería sacársela Y mal enterraba Las uñas Sí Y fue con la mujer Clavada en las uñas Sí, pensaron Que era un ventrilo Claro Cuando llegó Sí Más que la mujer Era petisita Fue al Instituto Paster Sí Con ella bien garzada Incluso Vamos a decir La mujer Ya estaba Agonizada Agonizada Ya no respondía Y por eso Como hablaba él Y ella abría la boca Y él hablaba él Y le movía a la mujer Para no delantarse Y decía Ay Y se hacía él Voz finita Y movía un poco a la mujer Ay Y se me puede atender La mera de mi marido Claro Y qué pasó Le decía No pase por aquí Señora Y el tipo se entusiasmó Sí Y después salió por los barrios Porque le daba vuelta la cabeza a la mujer Y la mujer le decía ¿Usted por qué no me lo dice? Iba por distintos hospitales ¿Usted conoce La historia De un argentino Un italiano Y un alemán Que se tiraban del avión? Sí Pero si fue el Instituto Pater Sí Dígale al señor ¿En qué se parece Un nadador a un cocinero? Bueno Aunque lo Y así Y así estuvo Y todo Y se vino Todos los abuelos Prodígan Sí De día de la de baja vida Claro De clínica de frente En Durán cruzaron Se dieron cuenta Se dieron cuenta De la triste verdad ¿No? Que chorreaba sangre Claro Y se dice Sí, pero este muñeco sangra Y qué realidad Y este con su verdadera voz Le dijo Este muñeco es mi mujer Y ahí Se metió la mano en el bolsillo De un modo casi mecánico Y la mujer también Ah Con mujer y todo Se metió la mano en el bolsillo Era patético Ver la mano en el bolsillo Y los zapatos de la mujer Saliendo del bolsillo Me dice ¿Dónde está su mujer? Dice No, la tengo acá en el bolsillo Y la sacó otra vez Atiéndala Dice Con la mano ahí ¿No? Sí Ya no había nada Para atender No, no había nada Para hacer Fue terrible No queremos Siempre se acuerdan En el Instituto Paster Del Ventrilo Sí, en la foto Entrando a la izquierda Ah, mire La mujer así Y el tipo con la mano atrás Bueno, no queremos llegar a eso No, no Y bueno Si usted no quiere llegar a eso Entonces se tiene que curar De este trastorno Que tiene que ir a ver Severo Porque ¿sabe lo que pasa? ¿De qué estamos hablando? No me acuerdo De que usted se come las uñas Ah, yo creo que estábamos En el Boricha aquel Tan oscuro Que uno no sabía Con quién estaba No, quizás ahí Conocí a su mujer Ahí la conocí No, no la conocí ahí No, no Es más Sí, la conocí ahí Yo pensaba que era mi socio Y yo era el Pato Vica al final Claro Y le pregunté Le pregunté, le pregunté Y dice Más, sí, soy el que vos quieras Y nos casamos Ah, bien Bueno, lamentablemente Te vamos a tener que echar ¿Cómo echarse en mi consultorio? No No, no es tu consultorio Sino el Boriche Anónimo Mira el cartel Me confundo todo Es que así es este lugar Escuchame Dame dos segundos de luz Un flash de luz Para poder ver Soy un flash Voy a prender un fósforo No Mira, con el celular Sí Lo voy a abrir Y te voy a iluminar Sí, pero yo necesito ver ¿A quién querés ver? Ah, mira Por ejemplo A esa señorita que viene ahí Sí Escúchala, a ver Escúchala, a ver qué dice No dice nada No Con voz de hombre quizás diga Con voz de hombre Y ella diga algo ¿En dónde trabaja esa chica? A ver, ¿dónde trabajas, loca? Radio Tierra